¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Boys, boys I was busy thinking about boys Boys, boys Yeah, my, yeah, yeah Yeah, my, yeah, yeah For me, I was busy thinking about boys và mình là är ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!